Me cansa de esperarte Hoy por la noche voy a buscarte No quiero tocarte Quiero que me devuelvas o que un día me robaste Enciende la cámara y otra vez Lo nuestro es peor que una partida ajedrez Me quiere comer y a ella también Pero sola se finge pa' decir que es mi ex Me cansa de esperarte Hoy por la noche voy a buscarte No quiero tocarte Quiero que me devuelvas o que un día me robaste Enciende la cámara y otra vez Se puso bonito y ella quiere que le de Otra noche de calor, otra noche de placer Pero lo siento bebé, tú y yo solo somos ex Si me llama por la noche es que algo quiso Fue su culpa que no vio que en el amor hay compromiso O del novio que nunca le dio permiso Sale por la noche y nos vemos en el barito Por la mañana me despierta como el sol Pero ya no está a mi lado, siempre llama por el cel Si tú eres portera pues te meto un gol Quiero echarme tu champú y que tu cuerpo vuela mi gel ¿Qué va a pasar con esta forma de vivir si ya no te veo más? Solo quería decirte que me quieras, que te amo, que me tienes mal Mirando tus patitos contigo en el mar Me cansé de esperarte Hoy por la noche voy a buscarte No quiero tocarte Quiero que me debo el paso que un día me robaste Enciende la cámara y otra vez Quiere que le de y se lo ponga en HD Me quiere comer pa' luego darle replay Siempre confundida, siempre está que mi Anoche soñé contigo Qué tremenda pesadilla No te voy a perdonar ni aunque te ponga de rodillas Te deseo lo peor, pero mejor no me pidas Una sola noche más cuando tú te acuestes solita, sola No me cansé de te estirar y afloa Ahora dime quién es el que llora Ya quedó claro que no me controla, no ¿Qué va a pasar si no me dejas vivir? Por si no, no vengo más Solo quería decirte Que quererte me hace daño, tengo que cambiar Te he borrado las fotitos de ti en Instagram No me cansé de te estar